Hola chicos, estoy muy feliz de estar en otro video con ustedes y en esta ocasión les traigo el tutorial a este maquillaje en tonos guindos si te gusta no olvides de suscribirte a mi canal en el botoncito de abajo y ahora si vamos a comenzar con este tutorial comenzaré usando este corrector de la marca Maybelline como primer para mis sombras así que con mi dedo anular lo esparzo por todo mi párpado y después de esto lo voy a estar sellando con este polvito para que así no me queden plastas y las sombras se difuminen mucho mejor ahora tomaré este tono naranjita y lo voy a estar aplicando por toda la cuenca de mi párpado difuminando muy bien todo hacia el lagrimal y esto lo voy a ir agregando de poco en poco teniendo mucha paciencia ya que quiero que esta sombra quede muy bien difuminada para que no se vean rayas medio extrañas así que ahora paso a una brocha para difuminar y me pongo a difuminar hasta que quede como yo lo deseo ahora tomaré este tono rojizo y lo voy a estar aplicando con una brocha mojada por todo mi párpado móvil no te preocupes si te queden rayitas medio extrañas ahorita eso se va a ir difuminando así que ahora difumino con una brocha con la que usé anteriormente y esto es para seguir usando el tono naranjita que usé al principio así que con ese voy difuminando muy muy bien toda mi cuenca y como puedes ir viendo de poco en poco las líneas se van borrando ahora remarco el tono guindo y vuelvo a difuminar y este paso toma tiempo así que no se desesperen ahora paso a un tonito café lo voy a estar aplicando solamente en la esquinita de la cuenca y lo difumino un poco hacia adentro y difumino y difumino y ahora paso a la brocha anterior y vuelvo a difuminar para que todas las sombras se compacten después me paso a este glitter en gel y lo aplico solamente en el medio de mi párpado móvil y lo aplico así como medio a toquecitos para que el glitter se esparza muy bien y no quede como todo amontonado y este solamente va a ir en el centro recuerden, esto es para que vea como un toque diferente ahora estoy aplicando mi delineado yo siempre hago mi delineado de gato ya lo saben, así que aquí también lo voy a estar usando ustedes pueden usar el delineado que más les guste y lo hago con mi delineador de la marca Prosa ahora estaré poniendo un poco de máscara de pestañas igual en mis pestañitas para que me sirva de base para mis pestañas postizas que son estas, son de la marca Kala y me parece que son en el número 306 ahora las aplico con mucho cuidado y después de este paso voy a estar pasando a mi rostro con el primer de la marca Mary Kay y bueno, lo difumino con mucho cuidado por todo mi rostro recuerden que siempre debe de haber un primer antes que la base de maquillaje y mi base es esta que es la Studio Fix Fluid de la marca MAC les confieso chicos que ya se me está terminando y la verdad es que no sé si la quiero comprar pero me da un poco de codito porque pues cuesta casi 500 pesos así que pues voy a ver chicos voy a ver como me las ingenio y bueno, aquí ya la estoy difuminando como siempre a toquecitos muy ligeros con mi esponjita y bueno, también aplico varias bases dependiendo de la cobertura que desee pero por lo general yo siempre aplico dos capitas de la base para que me cubra bien como las manchitas que tengo cafecitas y pues aquí también me encargo de difuminarlo muy bien en la frente para que no se vea la división entre el cabello y pues así no se vea como si fuera una máscara ahora paso a mi corrector de la marca Lure que lo voy a estar aplicando en la parte de mis ojeras y después con mi dedo anular lo voy a estar esparciendo a toquecitos muy ligeros esto es para que me dé un mayor alcance de cobertura y después le paso la esponjita por encima para difuminar todo muy bien y lo mismo voy a estar haciendo en los dos ojos difuminando a toquecitos ligeros para que dé como un efecto de que está más luminoso ahora voy a hacer el paso de baking y lo voy a estar haciendo en donde puse mi corrector así que agrego una muy buena cantidad de polvito como pueden ir viendo pues si es mucho y a toquecitos así como ven y aquí pues pueden ver que ya estoy toda llena de polvo y bueno ahora paso a hacer mis contornos mientras se hace el paso del baking me espero un ratito y difumino muy bien los contornos también lo hago un poco en la frente para difuminar para disimular un poco la grandeza de mi frente y bueno ahora sí paso a retirar todo el polvo recuerden que con ese mismo polvo que ya me quedó en la brocha voy a sellar el resto de mi rostro ya no necesito agregar más polvo sino que con ese mismo hago todo y bueno ya después de haber hecho este paso ahora sigue mi iluminador que es este y me encanta la verdad está muy bueno y muy económico y miren como pigmenta chicos a mi me costó 65 pesos en el centro de mi ciudad y bueno también esto lo voy a estar la voy a estar llevando un poco en la puntita de mi nariz para que se vea un poco más levantada y también en el arco de cupido ahora paso nuevamente al tono rojizo guindo y lo voy a estar llevando debajo de mis pestañitas inferiores para complementar todo este maquillaje así que lo difumino y lo esparzo muy bien abajito de las pestañas para que me dé pues un toque bonito ahora paso a mi rímel que es el Opulence de la marca Level y lo voy a estar aplicando en mis pestañitas inferiores este nunca me puede faltar creo que es uno de mis esenciales siempre llevar base este máscara de pestañas en las inferiores aplico un poco de blush y este labial de la marca Prolux y ahora sí con este voy a estar como extendiéndome un poquito más hacia abajo ya que quiero como que mis labios se vean más gruesos así que con mucho cuidado y precaución lo extiendo un poquito más de la línea de donde es normalmente y ahora aplico un poco de iluminador en el lagrimal y listo chicos espero que este maquillaje te haya gustado si fue así no olvides de suscribirte a mi canal de seguirme en todas mis redes sociales y de compartir este video te quiero mucho y te veo hasta la próxima bye 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 Gracias.